Buenas tardes, saludos a todas y todos. Soy Rigen Lugo, directora de Operaciones y Crecimiento del Centro de Periodismo Investigativo. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y acompañarnos en esta nueva edición de Café CPI. Como saben, estamos en recaudación de fondos de fin de año. Hasta el momento ha sido sumamente exitosa la campaña, gracias a los generosos donativos que nos han dado nuestros lectores y lectoras. Y quería solo decirles que todavía no hemos terminado la campaña dura dos meses, Giving Tuesday, que fue una campaña de un solo día. Fue un éxito rotundo. Nos dimos la tarea de recaudar 15 mil dólares y rebasamos la meta de recaudar eso en un solo día. Pero son dos meses de campaña y aquí tenemos dos eventos que les queremos presentar que se enmarcan dentro de la campaña de recaudación de fondos para seguir allegando fondos a nuestro proyecto del Centro de Periodismo Investigativo. Además, les vamos a presentar en la tarde de hoy dos colaboraciones nuevas con el artista Rafi Trelles y con Matisha Marsuash del proyecto Con Calma, que se unen a este esfuerzo de recaudación del Centro. Esta semana es muy especial porque fue un 7 de diciembre de 2007. Literalmente hace 14 años que se fundó el Centro de Periodismo Investigativo que Oscar Serrano, que está aquí con nosotras, y Omaya Sosa Pascual, nuestros cofundadores, dieron el paso de registrar al Centro en el Departamento de Estado. Oscar Serrano está aquí para conversar sobre esto. Él es periodista, es abogado, cofundador del CPI y coordina actualmente nuestro programa de transparencia. Oscar, cuéntanos, ya yo sé la historia, pero por favor comparte con el público qué estaba pasando en el ambiente periodístico, qué los motivó a ustedes a fundar el Centro de Periodismo Investigativo. Saludos, Rígel. Y a todas las compañeras que están en la producción esta tarde de este evento de la recaudación también, de recordarles las actividades de recaudación. Muchas gracias por todo el trabajo que hacen. Bueno, pues en ese momento hay unas circunstancias que todavía se pueden dar hoy, y es que encontrábamos que no había espacio para que el periodista pudiera hacer su trabajo de la manera más libre posible. Que el lugar donde se estuviera haciendo ese trabajo se estuviera investigando, se estuviera evaluando los temas, se estuviera decidiendo qué publicar y qué no publicar, estuviera lo más libre posible de intereses comerciales, de intereses políticos, de intereses personales, como está todavía, de hecho, en los medios comerciales, digamos. Y pues fue una gran apuesta porque teníamos unos modelos que habíamos visto en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica que llevaban décadas haciendo periodismo independiente, pero en Puerto Rico el periodismo independiente pues no había tenido mucho éxito y de hecho no se había planteado nunca una entidad como la que planteábamos nosotros, pues que es la que está hoy. Es una entidad totalmente independiente que se dedica claramente y exclusivamente a hacer periodismo de investigación y hacer trabajo de acceso a información legal, ya con litigios o mediante legislación, etcétera. Una entidad como esa no existía, no había tenido modelos de éxito que mirar, era una gran apuesta, pero afortunadamente gracias a todas las personas que nos están viendo hoy, a todas las personas que donan, que nos han ayudado durante estos 15 años a instituciones, a la Universidad Americana, a la Facultad de Derecho, nuestro primer gran auspiciador, fundaciones, entidades de Puerto Rico, de Estados Unidos que nos han ayudado, pues, y el trabajo de ustedes, de todo el equipo frente y detrás de las cámaras el día de hoy, estamos ya pues a 15 años de ese día viendo una organización que ha tenido una trayectoria, pues, modestia aparte constantemente en ascenso, ¿no? En crecimiento y teniendo, acaparando mucho éxito cada vez, ¿no? Cada año, así que, pues, tú me he agradecido por eso. Quisiera, Oscar, que comentes, nuestra sede oficial es en la Universidad Interamericana, en la escuela, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, y mucha gente cuando conoce eso piensa, qué extraño que el Centro de Periodismo Investigativo tenga su sede en una escuela, una facultad de Derecho. ¿Podrías comentar un poco sobre esa alianza y esa colaboración con la Inter? Sí, bueno, dos cosas, básicamente, ¿verdad? Y lo tengo que decir lo más franco posible, y espero que nadie se ofenda mucho. Dos razones. Número uno, la organización siempre tuvo en mente el aspecto legal de hacer periodismo investigativo, es decir, la posibilidad de tener que demandar para tener acceso a documentos. Todo eso siempre estuvo desde el primer día en el DNA de la organización, por eso tenía sentido acercarse a una facultad de Derecho. Nos acercamos a la facultad de Derecho de la Universidad Interamericana porque también en su momento evaluamos que quizás una entidad privada tendría más garantías de independencia para nosotros y de libertad de criterio y de autonomía que puede ser, creo que podría tener una institución pública, lamentablemente, por las situaciones que hay en la Universidad del Estado en ese momento y en este momento todavía, pues, esos vaivenes también se tuvieron en cuenta cuando concluimos que quizás la mejor alternativa era una institución privada que no estuviera, por lo menos, no estuviera sujeta a ese conjunto particular de posibilidades, ¿no? Y actualmente en esa alianza eso ha propiciado toda una unidad en la clínica de la Inter que nos da apoyo para nuestros casos de acceso a la información. Sí. ¿Pudieras comentar un poco tú que diriges el programa de transparencia del centro, el estatus de esa trayectoria? Bueno, personalmente es una de las áreas de trabajo del centro que más orgullo, por el que está más cerca también a mi otra preparación profesional como abogado, pero siento mucho orgullo de eso porque al principio fue bien difícil. Nosotros estuvimos muchos años al principio, yo creo que la mitad de la trayectoria del centro estuvo con que esa área no arrancaba, no arrancaba pues porque, no por la facultad, sino por los elementos no estaban ahí, el público que apoya el trabajo todavía no entendía bien ese aspecto. El periodismo se entendía más que el litigio de acceso a la información. Ok. Así que estuvimos muchos años trabajándola pues a pulmón, gracias incluso al licenciado Barlo Burgos, que fue nuestro primer director de clínica. Así que ahora estoy totalmente contento y orgulloso de poder decir que eso ha crecido pues a una sección en la clínica de la Inter con dos abogados, tres abogados y tenemos multiplicidad de litigios y no solamente multiplicidad de litigios sino éxito tras éxito tras éxito en los tribunales. Y ahora incluso también tenemos un abogado nuevo dedicado en el centro que es el licenciado Carlos Ramos que está con nosotros gracias a un donativo, gracias a un grant que él ganó y va a estar con nosotros durante dos años haciendo trabajo internamente, haciendo trabajo de transparencia. Así que pues esa parte en particular ciertamente pues deriva mucha satisfacción para mí ver cómo se pudo después de mucho tiempo en que parecía que no. Bueno pues vamos a seguir conversando ahorita sobre estos 15 años de aniversario a esa vecina de 15 años del centro. Te pido Oscar que te quedes con nosotras y que converses conmigo y con nuestros invitados en la transmisión de hoy. Pueden donar al centro bien fácilmente accediendo a nuestra página web periodismoinvestigativo.com. No sé si Nore puedes poner en pantalla cómo donar. Ahí bueno pueden ver en pantalla la página periodismoinvestigativo.com diagonal donaciones y ahí están las instrucciones para donar a través de Paypal, a través de tarjeta de crédito, a través de ATH móvil. También pueden ir a nuestro kiosco desde esa misma página y acceder a los productos que tenemos para que promuevan también el centro cuando nos dan donativos. Y para regalar en Navidad ahora pueden ir al kiosco. Y ahorita vamos a hablar de unos regalos muy especiales que pueden dar en la Navidad. Como pueden ver van a periodismoinvestigativo.com Van a la sección que dice donaciones y están en el celular aprietan las tres rayitas a la derecha y aprietan donaciones. Eso los lleva a nuestra página de donaciones y ahí ponen la cantidad que quieren dar, si lo quieren dar de manera mensual, que esos son pues nuestros donantes VIP porque nos están dando una cantidad todos los meses con la cual podemos contar. La cantidad que están ahí no son sugeridas, puede ser más. Puede ser lo que ustedes quieran, puede ser hasta menos también. Puede ser desde un dólar hasta diez mil o cien mil y me pueden llamar por teléfono y coordinamos eso rápidamente, pero ahí está la forma en que pueden donar. Están las instrucciones también para PayPal, para Network for Good, ATH Móvil, en fin, que ahora mismo si tienen ATH Móvil pueden ir a la sección de donaciones, ATH Mobile Business y escribir CPI, con eso basta. Ahorita entraremos de nuevo a la página cuando estemos conversando con Matilcha y Rafael Trelles para que puedan ver cómo obtener productos. Pero ahora quiero que nos conectemos en directo con Ramón Cruz, que es uno de nuestros invitados para uno de los eventos que tenemos esta semana. Como parte de nuestro esfuerzo de recaudación de fondos del mes de diciembre, tenemos dos eventos esta semana. Uno es nuestro panel magistral titulado La crisis climática en Puerto Rico, migración política, pública y justicia social. Esto es mañana jueves 9 de diciembre a las 6 de la tarde, es un evento híbrido en el Colegio de Ingenieros si quieren ir de manera presencial y también pueden accederlo de manera virtual. Es abierto al público general y se sugiere un donativo para asistir, ya sea virtual o presencial. Pueden ir ahora mismo al Eventbrite del evento, pueden ver en los comentarios de esta transmisión el enlace al Eventbrite para poder acceder al registro. Para poder ver la actividad virtual, tienen que registrarse. Si no quieren donar, también lo pueden ver. Es cuestión de que envíen un correo electrónico a ifp.periodismoinvestigativo.com y coordinamos para enviarles el enlace. Los panelistas invitados, como pueden ver en pantalla, a este evento son el antropólogo y profesor Jorge Duani, la activista ambiental y abogada Ruth Santiago y el presidente del Sierra Club, y mi gran amigo Ramón Cruz, con quien vamos a hablar ahora. Ramón, estás en Nueva York, pero llegas hoy a Puerto Rico. Sí, ya pronto tengo que salir para el aeropuerto, así es que tenemos que dar la prisa. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este evento. El tema del cambio climático es uno de los temas más importantes que cubrimos consecuentemente en el centro. Y durante la actividad de mañana vas a estar hablando sobre las implicaciones de la política pública internacional, nacional en Estados Unidos, a partir del COP26, donde estuviste recientemente, y otros esfuerzos en los cuales estás colaborando. ¿Nos quieres compartir brevemente algo de lo que estás planificando hablar mañana? Gracias. Bueno, primero gracias a Rígel y Oscar y al Centro de Periodismo Investigativo por la invitación y al panel magistral, y bueno, también agradecer, porque es una organización que admiro muchísimo, yo creo que es la organización clave, con más influencia en los últimos años en Puerto Rico, así es que en realidad es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes, y también con personas a quienes admiro muchísimo, y he colaborado mucho a través de los años, como es la licenciada Tata Santiago y también el profesor Duani. Así es que, bueno, muchísimas gracias. En lo que yo voy a hablar, pues sí, me voy a enfocar, como dijiste, en lo que es la COP26, que acaba de pasar no hace ni siquiera un mes en Glasgow, en Escocia, y bueno, un poco tal vez abundar sobre la complejidad de lo que es un tratado internacional, el multilateralismo, lo que significa tener a Estados Unidos de vuelta con una administración, pues que, no sé, compuesta por adultos que pueden negociar nuevamente y hablar con otros adultos sobre lo que es el Tratado de París, que pues por lo menos sentarse a la mesa. Exactamente. No, sí, en realidad que fue una diferencia grandísima lo que fueron los últimos años con la administración Trump, y bueno, tratando pues de recuperar lo que es el Tratado de París, que realmente es el acuerdo internacional más importante seguramente de la historia de la humanidad en cuanto a que, o sea, nunca ha habido un tratado como este, que envuelva casi 200 partes, que pues realmente influye todo, lo que es la economía, ¿no? Y pues realmente es casi un milagro que esto haya sucedido hace cinco años y pues el presidente Trump pues trató realmente e hizo mucho daño a este proceso, pero sí, fue interesante estar allí, pues bueno, pues sí abundaremos de cómo, qué cosas avanzaron, qué no se avanzó, cuáles son las implicaciones para Puerto Rico y para el Caribe y pues para Estados Unidos también, donde estamos pues en una batalla casi diaria, semanal, mensual, en tratar de pasar un plan de acción contra el cambio climático y pues todos los obstáculos que han habido en los últimos meses. Nos queda un minutito con Ramón y quisiera ver si puedes comentar algo. Estás involucrado en el tema de Build Back Better y entiendo que mañana vas a hablar también sobre eso. ¿Qué es Build Back Better? Bueno, es realmente la agenda, la plataforma con la que corrió el actual presidente Biden que pues envuelve, no solamente es el plan más ambicioso que ha habido en cualquier administración en Estados Unidos para atender el tema de cambio climático, pero también lo acompaña pues todo un insumo de fondos para infraestructura, para la infraestructura, redefinir lo que es infraestructura también y todo lo que es la asistencia social en Estados Unidos. O sea, que es algo mucho más allá del cambio climático, pero sí, pues lo que por lo menos el Sierra Club y muchas de las organizaciones con las que colaboramos, pues estamos bien envueltos en pasar este proyecto de ley porque pues es lo más importante que hemos visto de cómo atender el tema de cambio climático de una manera más integral. Gracias Ramón. Me imagino que entonces mañana profundizarás en las implicaciones de estos proyectos para Puerto Rico. Estaremos mañana con Ramón, con Jorge Duany y con Ruth Santiago, moderado por Omaya Sosa y Víctor Rodríguez del Centro de Periodismo Investigativo. Pueden entrar a Eventbrite. El enlace está en los comentarios de esta transmisión para que puedan registrarse y asistir a este evento que es nuestro panel magistral del 2021. Gracias Ramón. Gracias. Bueno, y ahora para nosotros en SPI, pero personalmente para mí también, es un placer poder contar este año con la colaboración y la solidaridad de un artista cuya trayectoria lo coloca como uno de los artistas plásticos más relevantes en estos tiempos. Yo no soy conocedor de la historia del arte, pero considero a nuestro invitado un heredero de la generación de Tufiño, Omar, todos esos maestros, el maestro Rafael Trelle. Bienvenido maestro, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias, gracias por esa presentación. De verdad que sí, para mí es un orgullo, un honor estar aquí y colaborar con ustedes. El maestro está con nosotros esta tarde porque estuvo a cargo de la creación del cartel del CPI, que estamos presentando este año como parte de nuestras actividades de recaudación de fondos y creo que tenemos una imagen que el público va a poder ver del cartel. Ya mismo Nore va a poner la imagen en pantalla. Ahí tienen la conferencia del panel magistral. Está de nuevo en pantalla. Recuerden que pueden separar su espacio a través del evento en Eventbrite. El enlace está en los comentarios. Y ahí está el cartel que ha preparado el maestro Trelle para el 15 aniversario del Centro del Periodismo e Investigativo. Muchas gracias maestro por esa expresión. Gracias a ustedes por invitarme. De verdad que para mí es un honor bien grande colaborar con el CPI porque desde que ustedes salieron escenas, han llegado a un espacio que hacía falta. Y como puertorriqueño me siento muy agradecido porque la historia de Puerto Rico realmente cambió después que ustedes llegaron. Muchas gracias por eso. Nosotros en el CPI siempre hemos estado, no mucha gente lo recuerda, pero desde el primer año que estuvimos operando, en el 2008, estuvimos acudiendo a las artes también para crear puentes y lazos. En el 2008 tuvimos una actividad de recaudación de fondos que fue un concierto. Recuerdo que hubo muchos artistas en su tiempo donando su tiempo en ese día. Y hoy podemos contar con artistas plásticos de su talla. El año pasado estuvo Garvin Sierra. Correcto. El año pasado hicimos nuestro primer cartel anual que esperamos sea una tradición que continuemos. Y este año era un año muy especial porque ahora, ayer, que se cumplen 14 años de haber registrado al centro, iniciamos hoy, 8 de diciembre, la celebración del 15 aniversario que concluye el 7 de diciembre del 2022. O sea que el 2022, como quien dice, es el año número 15 del centro. Y cuando le hicimos el acercamiento a Rafi, esta conversación, yo creo, Rafi, que no duró ni dos minutos. Yo le dije, Rafi, cumplimos 15 años. Quisiéramos hacer algo especial contigo. Y él me dijo que sí, sin preguntar bien de qué se trataba. Le dijo, sí, quiero colaborar con ustedes. Yo no soy cartelista, ¿sabes? No me considero cartelista. He hecho carteles anteriormente, pero eso es todo un arte. Y diseñadores como Garvin, que están acostumbrados, pues parece que se le hace muy fácil, ¿no? Así que batalló un poquito, pero salió una imagen que yo sé que hasta ahora me han dicho que... Cuéntanos de esa imagen. Sí, qué expresión quiso vertir, ¿no? En la imagen que tenemos este año. La primera idea era trabajar con un teclado de computadora, pensando en el trabajo diario que ustedes hacen. Pero el diseño me quedó muy frío, entonces finalmente recurrí a la maquinilla, la tradición de maquinilla, que seguramente las generaciones de ahora ni han visto, ¿no? Pero aludieron un poco a la tradición del periodismo, a cómo se hacía el periodismo antes. Porque ustedes de una manera u otra han rescatado eso, ¿no? Han rescatado un periodismo serio, como tú estabas diciendo al principio, ¿no? Un periodismo independiente verdaderamente. Y entonces esa alusión a la tradición está complementada con ese papel que sale y el ojo, ¿no? Ese ojo que mira incisivamente, pues evidentemente se trata del ojo que investiga, ¿no? El ojo, en la tradición simbólica el ojo tiene que ver con la luz, con la iluminación, ¿no? Con buscar la verdad, con buscar la... Y pero está matizado con un corazóncito que está en una tecla, ¿no? Que no solamente es mente, sino que es simbolizada por el ojo, sino también es corazón, ¿no? Hay un compromiso con el país. Hay una lealtad al país en el periodismo investigativo. Yo no sé si usted lo había visto, pero cuando yo vi la imagen por primera vez como periodista, también interpreté el ojo como la rigurosidad que el periodista tiene que tener con el trabajo que hace. Y es como mirarse en el espejo, ¿no? Cuando hace un trabajo tiene que ser riguroso, más correcto. Funciona como un espejo, te mira como... Es un ojo que descubre, pero es también un ojo que... Un inquisidor. Un ojo que te autorregula. Exactamente. Fue como lo miré. Entonces hay un detallito que es la segunda lectura, que vas a ver el teclado, y en el teclado hay ocultas unas palabras, como ustedes revelan, ¿no? Cosas ocultas. O sea que el cartel es un juego también. Hay cuatro mensajes en el teclado. Esas palabras, pues están las palabras que son palabras emblemáticas que ustedes utilizan como parte del logo, ¿no? Está la investigación, está, así las veo, está la transparencia, está la formación, y entonces yo me tomé de la directa de poner la palabra ética, la A de la ética, que está sustituida por el corazón, ¿no? Bueno, pues nada, no hay que explicar mucho más. Espectacular. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues... Muchas gracias. Que lo disfruten y... Maestro Rafael Trelles. Que va a estar disponible... ¿Cuánto es? Para que la gente los compre rapidito. Firmado, lo voy a firmar todo. Tenemos este gran honor de tener un afiche por el maestro Rafael Trelles, exclusivo y edición limitada para el Centro de Periodismo Investigativo, mide 18x24, va a estar impreso en papel de alta calidad y tintas perdurables. Sí, es un cartel digital, pero impreso con máquinas profesionales y las tintas permanentes. Y va a ser una edición limitada de 100 ejemplares numerados y firmados por el artista a 100 dólares en nuestra página web. Cuando van ahí, ese mismo enlace que ven en pantalla que dice periodismoinvestigativo.com diagonal de donaciones, si van a nuestro kiosco, van a ver ahí en primer plano el afiche de Rafi Trelles, lo pueden adquirir en la página web del Centro y también pueden adquirir el de Garvin, que todavía nos quedan ejemplares, así que pueden empezar su colección de los afiches del Centro. Ya yo empecé la mía, por supuesto, estoy loca por enmarcar el de Rafi y ponerlo en mi casa. Así que los invitamos, pues con Rafi y con nosotros, a celebrar el 15 aniversario del Centro de Periodismo Investigativo. Muchas gracias, Rafi. Aquí no sé si, Nore, puedes poner el afiche una vez más en pantalla para que la gente lo vea. Lo pueden adquirir en nuestra página periodismoinvestigativo.com diagonal donaciones y ahí van al kiosco y pueden adquirir este afiche por Rafael Trelles. Y bueno, ahora vamos a conversar con Matilcha Marsuash. El proyecto Con Calma y su creadora, Matilcha Marsuash, se unen también a este esfuerzo de recaudación de fondos para el Centro de Periodismo Investigativo en ocasión de nuestro 15 aniversario que empezamos a celebrar hoy y que culminaremos esta celebración el año que viene, el 7 de diciembre del 2022. Tendremos además del afiche de Rafi en nuestro kiosco, tendremos un bolso de edición especial para todos nuestros donantes que aporten 60 dólares, pueden adquirir este bolso cuyo diseño nos ha donado Matilcha Marsuash y que pueden adquirir también en nuestro kiosco. Cuéntanos, al igual que Rafi, Matilcha le hice el acercamiento y inmediatamente dijo que sí, que quería colaborar con nosotros. Hace tiempo que yo quería que colaboráramos con Con Calma, un proyecto muy lindo. ¿Ya lleva cuántos años? Pues este también es nuestro 15 aniversario, este año, este 2021. O sea que nosotros sí estamos de quinceañeros este año pasado, que culmina ya. Agradecidísima de la oportunidad, es para mí un honor, obviamente, poder crear algo para el Centro de Periodismo Investigativo y ayudarlos con los esfuerzos de recaudación de fondos, ya que pues parte de la misión de Con Calma es buscar maneras sostenibles de lograr economía. Así que cuando Rijel me invita, agradecidísima, pues sí, me di a la tarea de inspirarme de esos colores blanco y negro que me llaman la atención de su logo. Y ahí, algo bien importante sobre Con Calma, yo diseño la línea, pero Con Calma se manufactura en la Cooperativa Industrial Creación de la Montaña en Utuado. La Cooperativa Industrial Creación de la Montaña es una de las pocas fábricas dentro de la industria de la aguja que todavía quedan en la isla, realmente han sido pioneras y en resistencia de la industria. Y yo soy bien agradecida de ser portavoz de lo que es el trabajo de estas grandes mujeres que han sabido llevar su empresa en Puerto Rico desde el 2004. La historia de ellas me encanta hacerla porque ellas fundan la Cooperativa Industrial Creación de la Montaña. Una vez cierran las fábricas Pemco y Ranger en Utuado, una vez se van las 9.36, ellas todas eran empleadas de las fábricas y en ese momento que cierran las fábricas se dan a la tarea de fundar su cooperativa. O sea que es un proyecto que tiene mucha historia, una empresa con mucha historia y que vale la pena continuar resaltando como un proyecto pionero, cooperativista de mujeres en una industria deprimida, unas áreas rurales deprimidas en el país. Así que gracias por resaltarlo y por escogerlo, tanto a Concalma para diseñarlos y a través de Concalma apoyar la industria. No, y qué bueno saber que son manos otuadeñas, pueblo y familia, así que qué bueno. Eso entiendo, porque todo el tiempo, todo el tiempo yo cuento la historia, ¡ay, yo soy otuado! ¡ay, yo! ¡ah, pues mira! Estamos súper, súper regados en todos lados. Sí, sí, siempre hay un otuadeño que sale a relucir cuando hago la historia. Me gustaría, Matisha, tenemos los bolsos aquí, ya pueden, si entran a la página, los muy curiosos a lo mejor ya lo vieron porque está en la página web, pero quisiera, sí, quisiera que Matisha misma los presente. Por aquí está, tenemos dos bolsos. Quizás, Matisha, puedes hablar sobre tu inspiración. Este es un grocery bag. Sí, mira, pues este es el estilo que diseñé para llevar lo que uno compra en el supermercado. Es un bolso grande, es un bolso resistente y aquí te va a caber más o menos lo que te cabe en una o dos bolsas plásticas, más o menos el contenido de una canasta. Es bien importante para nosotros en ConCalma también promover el reuso y la eliminación de contenedores de solo uso, como se le puede llamar también a las bolsas plásticas, que quiere decir algo que tú usas una vez y lo botas. Nosotros en ConCalma, una de las misiones es promover el consumo consciente, la manufactura local y también dentro del consumo y el comercio justo. Lo que es el consumo consciente, pues en el consumo consciente siempre se busca que haya un producto de calidad que sea duradero en el tiempo. Así que con este bultito pueden adquirirlo y van a tener ahí un bultito para el supermercado o también sirve de tu bulto de trabajo para tu computadora, también para el gym o para tu día a día. Es un tote que puedes tener en el carro. Caben muchas cosas. Caben muchas cosas, es un bulto grande, nosotros tenemos varios estilos de bultos grandes y este es uno de ellos. Tiene un bolsillo interno. Hay un bolsillo adentro, la parte de afuera es también. Este también es un bolsillito. Está hecho a mano de materiales super duraderos. Y para la playa no tiene precio supongo. Para la playa divino, para la playa divino ese bolsillo de afuera siempre es bien chévere también, también para llevar el aguacate para que no lo aplaste o los guineos. Siempre digo, ay qué bueno, mira, tengo uno para el aguacate o para el celular que esté de fácil acceso. Así que no, pues un honor, un honor ser parte. Soy fan, 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 fan desde que se fundó el Centro de Periodismo Investigativo. Creo que en Puerto Rico ha sido muy importante en lo que se ha logrado gracias a la labor que ustedes hacen. Así que, pues, vemos que queremos ayudar y queremos promover estos continuos esfuerzos de periodismo de calidad y de promoción de lo que es la transparencia para poder realmente movernos como un país saludable y responsable en lo que se le puede llamar realmente un país que requiere de transparencia, que es una de las cosas que el Centro de Periodismo Investigativo continúa llevando la información clara y digerible al público en general. Así que bien agradecida del trabajo que ustedes hacen. Gracias a ti por esta colaboración. Gracias a ustedes por ayudar a hacer periodismo sostenible. Y que sepan que este bolso que tenemos en dos colores e inversos, negro con bolsillo blanco y blanco orgánico. Sí, el color natural. El color canvas natural con el bolsillo negro los pueden adquirir en nuestro kiosco. También lo pueden adquirir en la página de Con Calma. Sí, sí, sí. Así que, y aunque lo compren en uno, lo adquieran en uno o en el otro, los fondos van a llegar al Centro de Periodismo Investigativo y son parte y se enmarca en nuestra campaña de recaudación de fondos con Pareo. Así que si lo quieren adquirir, mejoren hasta el 31 de diciembre que después. Después también lo pueden adquirir, por supuesto, y va a estar, es una edición limitada, solo hicimos 100, pero los vamos a tener mientras duren. Así que los invitamos a colaborar y a llevar ese bolso como estandarte de su creencia en la transparencia y en el periodismo investigativo independiente. Es importante repetir para que todo el mundo lo capte, lo que acaba de decir Rígel, todo donativo antes del 31 de diciembre se duplica. Así que el apoyo siempre es bienvenido, pero se aporte que si lo da antes del 31 de diciembre, lo vamos a recibir doble. Y usted va a poder con un dólar darnos dos. No, y añado, es un tremendo regalo de Navidad. Así que no lo piense dos veces, adquiera dos o tres de estos para tenerlos ready, para ese regalito que siempre te hace falta, para llevar esa fiesta, que tienes que cargar las cosas para la fiesta y después de una vez se lo dejas al anfitrión. Es un regalo y a la misma vez estás apoyando al Centro de Periodismo Investigativo a hacer el Puerto Rico que necesitamos. Pues muchas gracias Manu. A ustedes, a ustedes. Para cerrar esta edición del Café CPI, les recordamos que mañana jueves presentamos el panel magistral sobre cambio climático que estará abierto al público general de manera presencial. También lo pueden ver de manera virtual con cupo limitado en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico en Atorrey. También el viernes para periodistas y miembros de nuestro Instituto de Formación Periodística, tenemos una jornada de talleres sobre cómo cubrir el cambio climático. Todavía quedan unos pocos espacios disponibles para los periodistas y estudiantes de periodismo interesados en participar. Interesados pueden escribir a IFP, que es Instituto de Formación Periodística, IFP arroba periodismoinvestigativo.com. Además, les adelantamos que la semana que viene tendremos la cena de Navidad del CPI. Es un evento que celebramos todos los años, un evento pequeño, donde estaremos cenando en Oriundo con un menú creado especialmente para esta ocasión por el reconocido chef internacional Martín Lozao. Tendremos música en vivo y será en el restaurante Oriundo por Cocina Abierta el miércoles 15 de diciembre a las 6 y 30 de la tarde. Interesados en participar pueden escribir a admin arroba periodismoinvestigativo.com o pueden poner mensajes aquí en los comentarios y nos comunicamos con ustedes. Así que seguiremos conversando, seguiremos haciendo más ediciones de Café CPI para mantenerlos al tanto de nuestros esfuerzos de recaudación de fondos. Y que estén pendientes de las redes sociales de CPI, particularmente de ahora el 31 de diciembre, para que conozcan todos los detalles de la actividad que van a seguir sucediendo. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos. Gracias. Gracias a todos. Acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias.